Para muchos de los niños fue toda una experiencia este acercamiento por primera vez en sus vidas a la nieve. En la comuna de San José de Maipo, en el sector de Los Morales, a 1.800 metros de altura, llegaron estos estudiantes de las localidades más alejadas de la comuna de Santo Domingo. Son 34 alumnos favorecidos con el programa de la Junaep denominado Residencia Familiar, que consiste en ser ubicado en casa de una familia tutora parecida a la propia mientras dura el periodo escolar. Ya son nueve años que este programa se implementa en la comuna y que es ejecutado por la municipalidad, favoreciendo estudiantes de séptimo y octavo año básico y de enseñanza media. Con ello, se ayuda a estos jóvenes que requieren trasladarse a otra localidad para continuar sus estudios. La directora de Dideco, Fabiola Messina, explicó los procedimientos para postular a esta beca. El alumno tiene que ser del sector rural y que por su lugar donde habita no puede viajar todos los días. Y tenga un familiar o un pariente o alguna familia cercana en el sector urbano que sí le dé la posibilidad de trasladarse diariamente a su colegio. Tiene que llenar una ficha en la municipalidad con nosotros y en el mes de marzo tenemos los resultados que la Junaep, digamos, es la entidad que emite la selección. Los alumnos compartieron el día junto a sus pares en donde 26 niños y jóvenes disfrutaron de este bello paisaje como una manera de felicitarlos por sus logros académicos y estrechar mayores lazos entre ellos. Para Maritza Céspedes el programa de la Junaep es muy positivo. Me parece súper positiva la iniciativa de la municipalidad porque es como una ayuda súper buena para nosotros porque igual estamos siempre lejos de nuestra familia y es como positivo para nosotros y para que nos saquen a estos paseos también. Mientras Ana Gutiérrez del Convento y Macarena Velásquez de Bucalemo dieron a conocer su parecer respecto de este día de recreación. Bueno, me ha parecido bien entretenida porque nos ha ayudado a nosotros harto para conocer nuevos lugares y es una actividad súper positiva que ha realizado la municipalidad y encuentro que es bueno, ayuda mucho. Nos sirve, o sea que nos sirve demasiado para conocer más lugares, más partes, que uno nunca piensa conocer, digamos, que es súper bonito conocer. La jornada se desarrolló en forma completamente normal donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer un nuevo lugar gracias a la iniciativa de la municipalidad y la Junaep.